De Santiago hacia el este, cruzando el río Dulce, antes del canalito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios sonaniegos, jardines con balbones, la mesa familiar. Callecita, la tierra que de tarde se riega, ha venido a besar en la alambre a la estación. Cómo olvidar todo esto si es parte de mi vida, si hallar mi adolescencia y mi primer amor. Ay, ciudad de Navarra, con picas perfumadas, venidas arboladas, por donde siempre andara. Ay, ciudad de Navarra, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Recuerdo esas tres hadas de olímpico y de tiro, es un bravo domingo de salviento y de sembrar, aquellas serenatas allá por Villajuana, que nunca terminaban antes de aclarar. ¿Dónde andan los muchachos del tronco y el chumuco, que se hicieron tus barras, Trujillo y Villaurión? Hoy cuando se encendieron dos albas en mis cieles, mis ojos se humedecen por la recordación. Ay, ciudad de Navarra, por picas perfumadas, venidas arboladas, por donde supe andar. Ay, ciudad de Navarra, romántica y hermosa. Mi amor, yo te declaro, muchacha en este bar. Ay, ciudad de Navarra, romántica y hermosa. Mi amor, yo te declaro, muchacha en este bar. Ay, ciudad de Navarra, romántica y hermosa.